Como se hace campaña, se gobierna. Campaña mentirosa, gobierno mentiroso. El presidente Petro dijo no a la compra de aviones militares durante campaña. Ahora dice todo lo contrario. En ese momento, solo quería convencer incautos. Pues muy bien, una de esas noticias que tiene que pasar por nuestra mesa de trabajo es la adquisición de los aviones de combate, los aviones Casa, por parte del gobierno de Gustavo Petro, que se decidió en buena hora en cambiar esos 16 aviones Casa, esa compra de 16 aviones Casa, que serán aparentemente, y de acuerdo a lo que ha hecho con el ministro de la Defensa, aviones de fabricación francesa. Cerca de 2.500 millones de euros costará la operación que se verá en los próximos días seguramente. Pues muy bien, a pesar de que Gustavo Petro dijo que era el gobierno de la vida, el gobierno de la paz entendió efectivamente que era necesario hacer el cambio de la plotilla de aviones Casa que tiene Colombia, pues los Cafir ya están en estado de obsolescencia y deben ser cambiados cuanto antes. La gran pregunta que queda aquí es que esa adquisición de nuevos aviones, doctor Fernando y compañeros de la mesa, tendrá una duración de entre 3 y 5 años para que lleguen los 16 equipos nuevos y mientras tanto pues habrá que librarse alguna cosa con los Cafir que hay actualmente, que repito, no funcionan como debiera o por lo menos están en un periodo en el que ya no sirven y cuestan mucho dinero. Algo así la proporción es como hora vuelo 16 mil dólares, lo que hace muy difícil ver los aviones en el cielo todo el tiempo o por lo menos que los utilicen. De hecho, Colombia le ha apostado a esa adquisición de 16 nuevos aviones Casa de última tecnología y aparentemente, de acuerdo con las declaraciones que ha entregado el ministro de la defensa, Iván Velásquez, el tipo Rafale CF-3 de la empresa francesa dos a la aviación, es la que vendría a garantizar la soberanía nacional y la defensa aérea en Colombia. El ministro de la defensa reiteró que hay disposición por parte del presidente Gustavo Petro de reemplazar esa flota de aviones Cafir cuya vida útil expira en el año 2023, en este año, en diciembre. Y aclaró que ese cambio, por supuesto, no es de forma inmediata. Aquí la gran pregunta es por qué el presidente Iván Duque tanto miedo le dio adquirir la nueva flotilla de aviones cuando el dólar estaba mucho más barato, por supuesto, y el costo de esa adquisición era de 14 billones de pesos, seguramente 14 billones de pesos. Hoy esa adquisición está rondando los 26 billones de pesos. Increíble que no se hiciera en su momento por cuenta de una izquierda que lo criticaba, entre otros, Gustavo Petro, fue uno de los primeros en salir a demeritar la idea que tenía el presidente y la necesidad que tenía Colombia de adquirir esos nuevos aviones. Pero, por supuesto, no los adquirió el presidente Iván Duque, por miedo a la izquierda seguramente, pero sí los va a adquirir la izquierda en cabeza de Gustavo Petro, quien entendió la importancia de ellos. El ministro de defensa, Iván Velásquez, reiteró la disposición del presidente Petro de hacerlo y confirmó que de las cuatro empresas que estaban en la puja para la negociación, los Luke Hart Martin de los Estados Unidos con los UCF-16, los SAP con el Gripen y los Rafale CF-3 y Eurofighter de España, decidieron los expertos de la Fuerza Aérea preseleccionar a los de fabricación francesa, por lo que serán esos. El ministro de la defensa también indicó que el gobierno está actuando conforme al COMPES 4078, aprobado en mayo de este año, el periodo del presidente, por supuesto, Iván Duque, en el que se dejaron aprobados para ese fin 678 millones de dólares, pero no se descarta que se tenga que buscar otros recursos. Ese documento se estableció que los pagos se harán en 10 años en montos bajos inicialmente. De hecho, el ministro Velásquez anunció que en este periodo de prenegociación se está buscando un periodo de gracia, por lo menos de cinco años, para que no se afecten para nada los programas sociales anunciados por Petro y para los recursos de la reforma tributaria no sean necesarios tocarlos con el compromiso de renovar esa flota aérea. Lo cierto es que las críticas le llueven por todas partes al presidente Petro, quien desde siempre se opuso a la adquisición de los aviones de combate, inclusive su propio hijo dice que no debería hacerlo, lo mismo lo ha dicho Roy Barreras y otros senadores del pacto histórico que no están de acuerdo con la adquisición de los aviones, sobre todo porque ellos dicen, si este es el gobierno de la paz y de la vida, ¿qué necesidad hay de comprar aviones de combate? Bueno, extraña que no tenga usted en cuenta lo que nos dijo ayer Marquise de Torres al aire, Lamar. Lo lamento porque debemos por lo menos creernos a nosotros mismos. Marquise de Torres está haciendo una investigación sobre el particular, hablo con los fabricantes, los fabricantes dicen que los kafir tienen larga vida todavía, muy larga vida, que no han sido utilizados sino al 30%, le falta el 70% y que con buen mantenimiento bastaría para mantenerlos en plena operación. Lo lamento pues otra vez que usted no tenga en cuenta el trabajo de Marquise de Torres, con el que volveremos a hablar para que nos diga esto, porque esto sí es dramático. No se necesitan los aviones porque los kafir tienen larga vida todavía. Es lo que nos dice nuestro amigo periodista investigador, Melquise de Torres. Pero si se van y se tiran un poco de plata en unas 4G de autopistas que solo sirven para importar productos de los puertos para matar la producción nacional en las grandes ciudades de Colombia. Quienes van por esas autopistas son las tractomulas cargadas de las mercancías de los dueños del gran capital. Lo que acaba de decir Petro es una burrada inmensa contra el desarrollo. Si hay algo importante para que un país se pueda desarrollar y pueda generarle bienestar a toda la población y que la riqueza pueda llegar a todo el país es un resultado más viable. Es la posibilidad de que todos los productos agrícolas del país puedan salir lo más fácil y barato posible para llegar a los puertos y poder viajar al mundo. Lo que acaba de decir Petro es una burrada inmensa contra el desarrollo. Los países más pobres del mundo son los que tienen las carreteras como Colombia. Por eso tenemos que proteger y seguir fortaleciendo toda la infraestructura vial que se puede hacer para que el país pueda tener toda la posibilidad de exportar todo lo que se pueda y obviamente traer todo lo que se pueda a nivel mundial. Es que importar tampoco es malo. ¿Quién dijo eso? Por Dios, tenemos el presidente más peligroso económicamente para el mundo. Oiga, qué bueno que hayan pasado de ser activistas y opositores de carrera a gobernar. Que se dieran cuenta que las cosas son difíciles desde el Ejecutivo. Que la flota de Cafir es totalmente obsoleta. Creo que el paseo de Petro, ese paseíto que le hicieron que costó un jurgo de plata, funcionó. Y también creo que Petro se dio cuenta que sus amigos son peligrosos. Uno sabe quiénes son sus amistades y que en cualquier momento la dictadura en Venezuela se puede acabar, desestabilizar y pueden atacar a Colombia. Y necesitamos protegernos de los Sukhoi rusos que tiene Venezuela. Y por el otro lado, en San Andrés también tenemos problemas. Y Nicaragua no va a dudar también en ejercer poder marítimo en esa zona y necesitamos tener superioridad aérea. Y no solamente para eso, sino para las capacidades internas de nuestro país. En donde a esas disidencias de las FARC, pues hay que pegarles su buen bombardeo también de vez en cuando. Cosa que él sigue haciendo, pero que en campaña lo negaba. Qué bueno, Petro, que hayan reflexionado. Y mandemos a Verónica un poco más seguido a los aviones de transporte. Así también cambiamos otros vejistorios que tenemos allá. ¡Gracias! ¡Gracias!